¿Qué pasa con la Antártida? El hielo cada vez está... Por ahí no difundimos que el nivel del mar, ¿está bien?, viene creciendo. Tenemos crisis, ¿está bien? Por ahí nosotros planteamos que no cuidamos el ambiente, ¿sí? Pero no es la competencia con uno o con el otro. Vos fíjate que nosotros tenemos dos minas metalíferas, Gualcamayo y Veladero. Bueno, yo recién acabo de decirte, desde diciembre del año pasado, la mina Veladero, por solicitud y acuerdo con el gobierno de la provincia, está cerrando los valles de lixiviación. No está usando agua fresca para su proceso de lixiviación. ¿Está bien? Entonces, por ahí es bueno analizar esto. Entonces, ¿cuál es cuando yo estoy, ni utilizando el agua, para el proceso industrial? ¿Está bien? ¿Qué competencia puede haber? El problema es que tenemos cada vez menos agua. ¿Está bien? Tenemos que buscar el ingenio de que esta distribución de agua sea más eficiente. ¿Está bien? Que esta distribución de agua no se pierda en los canales. ¿Está bien? Que este riego sea lo mejor posible. ¿Está bien? Tu programa ha sido un programa que ha enseñado a los productores en el manejo del agua. ¿Está bien? Desde el riego a manto hasta el riego por goteo. ¿Está bien? ¿Cuál era más eficiente y cuál era otro? Por ahí el productor no llega a este cambio tecnológico por falta de recursos. ¿Está bien? Posiblemente porque sea un Estado pobre. Posiblemente porque su producto no puede pagar este cambio. ¿Está bien? Ahora, es necesario que el productor exista. Es necesario que ese productor siga produciendo. ¿Está bien? Y tenemos que dar desde el Estado. ¿Está bien? Le tenemos que dar herramientas para que ese productor pueda trabajar. Pero tenemos que el Estado tiene que empezar a trabajar, ¿está bien? Para crear riqueza y poder tomar riqueza para distribuir riqueza. Porque si no, no hay posibilidad. ¿Está bien? Con este, a ver, yo tengo datos. Lo que está entrando en los diques es mucho menor de lo que está saliendo. Los diques ya están bajando su nivel y lo podemos ver en los diarios. Lo ve en la junta de riego, la junta... ¿Qué nos queda? Yo te pregunto, ¿qué nos queda? Si no tenemos recursos, ¿está bien? Para paliar esta crisis como Estado, como sociedad, no tenemos recursos para reconvertir esta crisis. Y nos está quedando muy poco. ¿Está bien? Nos está quedando muy poco. Nos está quedando que cambie lo global que parece ser que no va a cambiar. Porque tenemos un periodo largo de esto. O buscar los recursos tecnológicos y materiales para transformar. Si yo sé que un canal pierde, ¿está bien? De transportar 100 kilómetros me pierde el 30 o el 40 o el 50%. Veamos la forma de cómo se canaliza. Si yo sé que este riego, de esta forma, tengo este consumo y tengo el otro. Pero si yo sé que en minería, ¿está bien? Como he dado el ejemplo, puedo trabajar de esta forma y tengo los mismos rindes y demás y no uso el otro. Yo creo que la ciencia, la tecnología la tenemos que usar del lado nuestro. ¿Está bien? Ingeniero, usted mencionó a veladero. No está utilizando agua fresca. ¿Cómo sabemos o por qué o cómo es el proceso que no utiliza agua fresca? Bien. Y esto también está relacionado con un proyecto nuevo, José María, que está en duda también de cómo es la utilización, digamos, de agua. Bien. Vamos de lo que conozco. Bueno, a ver, vamos de lo que conozco. El Valle de la Exiliación sí va creciendo de fases. Entonces, la fase 1 a 5, 5 fases de este Valle de la Exiliación, se construyó aproximadamente en 12 años. ¿Está bien? En este ciclo de construcción de este valle, que era un ciclo cerrado, también del agua, del uso del agua, había 700.000 metros cúbicos. ¿En qué se pierde el agua en veladero? ¿Está bien? En el valle. Por evaporación, ¿está bien? Y por la pérdida de humedad, que queda la roca impactada de humedad. ¿Está bien? Nosotros hicimos una separación hidráulica. Es decir, a partir de la fase 6 que se empezó a crear, hubo una separación hidráulica. No hubo continuidad de fases como venían antes. Estos 700.000 metros cúbicos, que estaban a fase 1 a 5, yo los tenía que poner en otro lado. ¿Está bien? Estos 700.000 metros cúbicos son los que se están tomando, primero, para lavar el mineral ya tratado, ¿está bien? Y para el proceso de la nueva fase. Esto es usar la tecnología, lo cual nos permite, ¿está bien? Y nos ha dado resultados, le ha dado buenos resultados a la empresa. Es decir, posiblemente la empresa perdió algún recurso de no extraer porque tuvimos que hacer obras de ingeniería, diseño y demás. Bueno, pero vos fíjate qué importante, cambiamos el concepto. ¿Está bien? Entonces pensamos que en un tiempo, ¿qué va a ser? Y en vida de la mina, estamos cerrando la mina. Es decir, porque lo otro era el agotamiento de la mina. ¿Está bien? Y después veíamos y empezamos a buscar los fondos para cerrar. No, 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 no. Tengo un horizonte de 10 años. Empezamos a cerrar. Digo esto porque, y lo recalco, así como recalco el hecho de la escombrera Cerro Amarillo, también el retiro de la escombrera, porque más allá del crecimiento de la minería, más allá de esta explosión que se está dando en San Juan de la exploración, más allá de todas las cosas, la importancia, la dedicación que le dedica nuestro gobernador, y por cierto, de ahí para abajo, en el cuidado ambiental. ¿Está bien? Creemos que hay mucho para hacer. Que los sanjuaninos, es bueno que exijan cada vez más, y es bueno que el Estado responda a los sanjuaninos. ¿Está bien? Pero siempre digo, el sol no gira alrededor de la tierra. ¿Está bien? Porque si no, no podemos discutir cosas técnicas. Entonces, los razonables, los modos de discusión que se planteó en el Acuerdo San Juan, en una mesa que dijimos, bueno, entre todos hagamos un plan. Yo creo que este es el modelo de San Juan. Yo creo que es potente, porque no es un modelo de un gobierno, es un modelo de todo, donde el ciudadano, donde chalela, puede sentarse a una mesa y discutir en función del gobierno, hacer lo que quiere. Yo creo que es interesante. Ministro, ¿podríamos resumir que ha sido un 2020 y un 2021 positivo en la actividad minera para San Juan? Yo creo que sí. En lo económico, la cantidad de gente que está trabajando en minería, así lo demuestra. Y fundamentalmente, esta impronta desde el gobierno hacia el cuidado de la ambiental y la participación ciudadana. ¿Está bien? Y digo, esto de la participación ciudadana, porque no solamente nos acompañan a tomar muestra a la gente del SICAMI, que es un organismo provincial, sino concretamente están subiendo ya, contratadas por el Ministerio de Minería, ¿está bien? Gente de la comunidad, a que vayan a los yacimientos metalíferos, ¿está bien? Y que informen a su comunidad y a los consejos del liberante lo que han visto. En total libertad, ¿está bien? Yo creo que esta participación ciudadana, mostrar lo que estamos haciendo, que vamos en conjunto a ver las cosas como se hacen, ¿está bien? Yo creo que posiblemente que será la etapa que vamos a empezar a implementar para sacar, poner un poco más de luz. Es decir, porque es fácil ver un viñedo porque está a dos pasos. Más difícil ir a ver una mina porque nos cuesta varias horas para llegar. Pero bueno, la participación de la gente yo creo que tiene que ser fundamental y esto nos va a dar. Hemos tenido un buen año, independientemente, y lo digo permanentemente, este COVID, a algunos sectores no lo... no le fue muy bien, a algunos sanjuaninos no están. por ello vamos a pasar por ahí hasta una fiesta, hasta triste, también porque nos vamos a acordar de ello. Pero bueno, en minería nos enseñó a trabajar en conjunto, nos enseñó a confiar en el otro, de que somos todo uno y tenemos todos un mismo norte, un San Juan mejor. El gobierno de San Juan, y esto es importante, también este COVID enseñó a que en una mesa podemos hacer el mejor plan y el mejor plan para todos. Fíjate que el San Juan, en pandemia, por lo menos no retrocedió. Ministro, le agradecemos muchísimo que nos haya recibido y que nos haya acompañado durante este año con nuestro programa Produciendo. Lo vamos a comprometer, por supuesto, para el próximo año. Y un mensaje, digamos, final y un proyecto para el 22 por su parte y por parte de la actividad minera en San Juan. Un mensaje final. Construyamos en conjunto un San Juan mejor. ¿Está bien? Sigamos confiando en el sanjuanino, confiando en el par. ¿Está bien? Que confiemos en esta construcción colectiva de un San Juan mejor. Yo creo que el esfuerzo del gobierno está puesto en eso. ¿Está bien? De que la construcción es colectiva. ¿Está bien? La participación de la gente en función del gobierno corresponde. ¿Está bien? Para todos los sanjuaninos, este... Feliz Navidad y un mejor año nuevo. Muchas gracias por venir. No, al cortar. Gracias a usted, Ministro. Muy amable. Nomás bajes los brazos. Siempre sí, mi San Juan. Así el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.